Mi nombre es Jimmy Román, pues soy el dueño de Paco Apostre Bar. Este es un lugar que se caracteriza por la creatividad y la imaginación en su repostería y en la comida de sal que también hacemos y en sus bebidas. ¿Qué es Paco Apostre Bar? Lo que más bonitas acá que he logrado encontrar en Pacoa es la unión que hemos logrado hacer con muchas personas y producto de esa unión pues hemos logrado ayudar a personas que duermen en la calle y yo creo que eso es de lo más enriquecedor que nos ha traído esta experiencia acá en Pacoa. Yo he tenido momentos muy gratos aquí, inclusive he conocido personas que hemos tenido un trato o una conversación que me ha quedado grabada en la mente y bueno, eso es Pacoa, un lugar en el cual puedes venir, compartir y tener una conversación muy amena. Y bueno, otra de las lindas anécdotas es el que hemos conocido mucha gente con un talento impresionante artística en el campo artístico. Hay mucha gente que canta, que toca instrumentos y acá como tenemos una guitarra o una caja pues hemos logrado hacer los famosos Pacoa Sessions totalmente improvisados con gente que viene acá a tomar un café y termina cantando. También hay mucha gente que dibuja, nos han dado algunos regalos, algunos dibujos, algunos cuadros que tenemos acá en nuestro Postre Bar.